Chicos, ¿están seguros conmigo? ¿Yo el mouse? Acá estoy el mouse Dale para arriba, vale Hola amigos, soy Cortante Cleo, estamos aquí con un nuevo video Para... no, no, un video Para Facebook y esta vez de mandar saludos a gente de Facebook Tercera, parte, cuarta O quinta, como sea Y aquí me cuento con Anonymous Anonymous, hola, hola Hola chicos, me llamo Carmen No te entiendes mover tanto A ver Vamos a empezar con los saludos, ¿quieres dar dos honores? Sí, se dio un honor Oye, primer saludo Para Lolita González Lolita ya le iba a decir Lolita González Susi López Reyes Ani Cuen Enrique Ramírez Paola Corrales Jesús Ramos Este vato es el amo El amo de todos los amos Él está más guapo que todos Esos, tus suscriptores Y ellos Jesús Araujo Elisa B Elisa VB Me casaría con él Paola Gallardo Soledad Muñoz Eveth Cabrera Jorge Alberto Jaime Mesa Una amiga de la escuela Sarai Galindo Galletón Su papá Mi tío Dale al aco Galiz Sebastián B1 El Calismurderer, pues Para el B0 Murderer Sí ese, B0 Murderer Noemi Valenzuela Marcelo Nieblas Bodadillas Alias el Oaxaca Ariel Figueroa Vector Armenta Joana Herrera Tanito Tanito Enrique Tonito Toñito El Tonito El Tonito Enrique El Tonito Enrique Charlie Jackson Ya, ya, ya Yo sigo O sea Julio Domínguez Julio Domínguez Pero por qué Quiste tan Tan, tan, tan Tanito No sé Ok, ok Ok Un saludo para Julio Domínguez Alejandro Sazueta Ana Margarita Andrade Villamán Gerardo Araujo Gerardo, Gerardo Gerardo Araujo Álvaro Raimundo Manuel Dueñas Brian Salguero María Leyva Carlos Cortés Yona B.Yolanco Dulce Aurora Christian Alejandro Valdés El, el parkour El, el parkour Al último le explicaré por qué le digo parkour Ok, que Rigo García Elías Francisco Isaguirre Melina Scarlett Elena Arias Borrallo 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 Borrador Borrallo Borrallo Nora Quintana Dariana Enrique Power Ranger Dice Power Ranger Power Ranger verde Ah, no lo he entendido Yo pensé que decía Pagir Power Ranger Power Ranger Power Ranger verde Ok, Alejandro El friki, friki, friki Adilena Zamorano La novia del Chuy No mi novia Tú eres la muna y mudo Cállate Santiago Salazar Y Aira Aviles Kiki y su hermano El de ocho suscriptores Ok, vamos a mandar saludos a mis suscriptores Especiales Especiales Todos son especiales A ver, con los saludos de los suscriptores muy especiales Un saludo muy especial para María Luisa Salcedo Tu novia Eh, para Yurzo Yurzo 150 Edi John Bajo Stuffy Stuff YouTube Gui Karina Alejandra León Oviedo Federico Vallegos César HD No sé si tus videos estén en HD Güey, tal vez lo sabes subir en 480 Y le estás poniendo HD a tu nombre, güey No hay pedo, güey, todos somos así como tú Te amo Falco DX10 Oye, ese es el primero que sale en los primeros comentarios, así que es un saludo especial para él M.R. Robot Robot, ¿tiene el logo robótico? Ya, 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 sin ponerlo Ya, 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 sin ponerlo Ya, 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 como sabes, como sabes Scrap Dynasty BZ Deadpool N, güey, quiero ir a ver tu película por no me dejan pasar Judith Castillo Lala Iwise Street D169 Silvia Marlene M.Y. M.Y. Director Alex Ese perato me cae y gordo, güey ¿Por qué? Y lo digo aquí en los videos, güey Israel Martínez Bouchon 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 Y Krohns No, menudo, o sea, Arturo Félix, Bloody Krohns Bouchon 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 Tú dijiste Arturo Félix, Bloody Y Krohns Ya, como sea, ya Pasa los siguientes saludos, mi hermano Ok, un saludo para Cintia Rengos M.R. Robot Un saludo para Cintia Rengos Ah, ya, pues ya No, ya, no Ok, un saludo Un saludo para Cintia Rengos El Chapulín Verde Edric Romo Aranda Emanuel Domínguez Los Freakies Madafakas Mmm, ¿qué? Freakies Madafakas Freakies Madafakas Freakies Madafakas Funny Girl Que no han subido ni un video y no tienen ni un suscriptor 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 Y yo les estoy haciendo el favor de que suban y no quieren subir Las estoy esperando ¿Y por qué mierda? Pedrito Tuga Cristian Álvarez Vega El... No, no sé, no es el Freakies O sí Ok Harald Rift Rat Games Ni el Chicabra Jesús Lerma Vega El Besito 78 Viro Craft Gamer Eduardo Merdoza Tu jefa Alejandra Vega Pequeña Malek Linus Craft Legacy Así que estoy esperando tu maldito video del huevo Tú perdiste el LOL Así que tú tienes que prepararte para... Tienes que prepararte para volver a hacer esa huevo Alejandra González Vega Carlos Alberto Miranda Carlos Alberto Miranda Duarte Enrique Ramírez Villalobos Chicabra otra vez Ramón Castillo Valentina Gómez Crazy Game Ted Gameplay Touch Game Freak LOL Ese está bien guapo ¿Y por qué dice Freak LOL? Ok, como sea, como sea, yo lo escribí Belín Scarlett Paola Corrales Jonathan Urias Loaiza The Ray Gamer Esmeralda Morales Que le ando haciendo un promo Suscríbanse Hacen intros Me hicieron un intro Y no... Y... Lo voy a ser sincero No me gustó Porque le puso arts con Z O sea, que pone arts con Z Ok, ya entendimos Ya sigue saludando Ah, ok Selena Ramírez Selena Gómez, mira Selena Ramírez Selena Ramírez Ok, tal Ramírez Santi Universe Tony... El copión Santi Universe Tonito Enriquez Tonito, el tonito, el tonito El tonito El que dice y tonito, wey El tonito Se le acabó la ñ, wey Mario Alexis Mesa Cristiano Gamer Nick Juel Se me salió la lava, wey La lava, wey La lava, la lava, la lava, wey La lava, la lava, la lava, wey La lava, escupes magma Ahora, escupes magma Francisco, Francisco Elías Alfredo Gallardo Pandation El Yoyo Mune Buran Cristian Valdez Cristian Valdez otra vez Kimberly Santana Fátima Cristina Contreras Matos Que, o sea, que largo Tan, que largo Los nombres Que largo tan nombre Vas a decir Que largo tan nombre John Urias Jesús Francisco Ángel Eima Y mi primer suscriptor Desde que empecé Yo le iba a decir Ah, ya lo dije Bueno, esos son los saludos De Facebook Espero que les haya gustado Los saludos No olviden suscribirse Y dar like Y en Facebook también Hicimos Hicimos 40 y coño Saludos Si Algo que decirles Algo anónimos Nada Que se suscriban a mi canal Que den like Que voy a subir una serie Nada más increíble Ya voy a empezar A subir videos Por favor Suscríbanse Estoy desesperado Ya, ya, ya Córtale Ok, yo soy Guardate Clem Y yo soy Freck LOL Te dijiste que eras Anónimos Ah, soy Anónimos Ya la regaste Ok Y nos vemos A la próxima Bye Chau 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 Chau